Hola. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Salud, y Tops 365 días. Una vez más, les traemos un vídeo que usted debería de saber. Las imágenes del Mundial de Rusia 2018. Como cada cuatro años, el Mundial, acapara cualquier información en las noticias, y en las portadas de la prensa. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Griezmann, y un sinfín de jugadores, son portadas en distintos noticiarios, ya sea para bien o para mal. Aquí les enseñamos, algunas de esas imágenes, que se han producido, por el momento, en este Mundial de Rusia 2018. El 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 Mundial de Rusia 2018. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.